Bellavista 2022, como nunca lo habías vivido, ven y disfruta las fiestas Bellavista 2022, lunes 12 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, ven a disfrutar con tu familia, en la música, la música, Grupo Imperdonable, Grupo Imperdonable, además, además, cierreño producto gol, por si esto fuera todo, banda a la misma escuela, y para completar, la imponente, banda Vientos de Jalisco, Será fácil olvidar que un día te quise, pero ahorita estoy a ver, la imponente, banda Vientos de Jalisco, tienes que ser bueno también para escucharla, la imponente, banda Vientos de Jalisco, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo es que se va, Lunes 12 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, este evento, no te lo puedes perder, ambiente totalmente familiar, eventos totalmente gratuitos, la sección 3 del Sindicato de Azucareros y el Gobierno Municipal, te invitan.